Mercedes, tenemos una pregunta de una persona que se llama Vos y Vos, ¿vale? Hola, Vos y Vos. Y Vos y Vos está preguntando por tus viajes por el mundo y por España. Bueno, pues yo la verdad que es que por España he viajado por las cuatro esquinas. Norte, sur, este y oeste. He viajado y me gusta mucho la península, pero también he ido a Europa. He viajado a Inglaterra, he estado en parte de Francia, he estado en Checa, he estado en Praga, he estado en Viena también. Y me gustaría seguir conociendo más otros países, aunque España para mí es diferente. Es decir, tú a España vas a cualquier parte y encuentras paisaje o encuentras chiringuitos o encuentras tabernas abiertas a todas horas. Y es otro tipo de vida más, ¿sabes? Pero claro, hay países que tienen cosas preciosas. Me gustaría conocer Noruega, ver los ciordos, que algún día, si Dios quiere, a ver si lo consigo hacer. Pero sí, sí. Y me ha gustado todo lo que he visto. Todo tiene su encanto. Muy bien. ¿Tú conoces Portugal? Sí. Sí, también. Conozco Portugal, he estado en Oporto, que por cierto, Gordon, allí me emborraché un poquito, sin querer. Oh, que no es normal, ¿eh? Porque pasamos a unas cuevas a probar el vino que tenían en unas bodegas, el vino, y empecé a probar de un vino, de otro, de otro, de otro. Yo no me iba dando cuenta hasta que de golpe y porrazo empecé a marearme, a marearme, a marearme, y tuve que salir a la calle porque es que ya no sabía qué vino bebía. Pero maravilloso. Que no eres tú, ¿eh?, de eso. No, no, no soy de beber vino, sí. A ver, un vino sí que me puedo beber un día determinado. Pero como estaba en las bodegas de los vinos de allí de Oporto, porque el vino de Oporto es muy famoso, pues yo quise probar los vinos que nos daban a catar allí. No a mí, a un montón de gente que había. Pero a mí me pillaría con el estómago vacío y entonces me mareé. Muy bien. Me mareé. Oye, solíais venir a Inglaterra en avión, pero una vez vinisteis en ferries, ¿no? En coche, sí. Cogimos el coche de Torrejón de Ardoz hasta Bilbao. El coche llevaba un jamón, chorizo embutido, de todo eso. Y de Bilbao cogimos el ferries hasta Postmouth, hasta el puerto de Postmouth, al sur de Inglaterra. Luego allí ya salimos con el coche y viajamos sin haber ido nunca con el coche a ningún país. Viajamos hasta tu casa, hasta Newton Eglitz. Sí, sí. Maravilloso. No tuvimos ningún problema. Cogimos la ruta por Michelin, que llamaban, que es para conocer las rutas. Y José conducía y yo le iba diciendo por dónde. Y la verdad que no tuvimos ningún problema. Ni nos desviamos, ni nos equivocamos. Nada. Fenomenal. Sí. Fenomenal. Sí, sí. Fue un viaje largo, ¿eh? Fue un viaje de muchas horas. Sí. De muchas horas. Y recuerdo que cuando llegábamos a una zona que ponía Scotscord, algo así. Scotscorn. José Luis pensaba que era Escocia. Y José decía que yo no quiero ir a Escocia, que no, que por ahí no. Y yo dije, sí, José, que por aquí. Pero vamos, bien, bien, llegamos muy bien. Y el ferries era de una noche, le pasa la noche en el ferries, ¿no? No, pasamos tres noches, creo, dos o tres noches. ¿Sí? Sí, pasamos dos o tres noches. La verdad que estaba muy bien. Yo no me imaginaba nunca. Era la primera vez que yo cogía un barco de ese tipo. Y yo no me imaginaba, Gordon, la cantidad de vehículos que pueden entrar en un barco de esas características. Sí. Camiones, coches, de todo. Como tres niveles, ¿no? Yo que sea. Yo decía, ¿todo esto puede caber ahí? Pues cogió. Y sí, pasamos, claro, es que eso date cuenta que no va muy rápido. No es un crucero, pero claro, tampoco va muy rápido. No sé a cuántos nudos va. Y fue un viaje espectacular porque vimos hasta los delfines delante del barco. Y sí, el barco tenía todo. Tenía su cine, tenía su piscina, tenía de todo. Restaurantes. Restaurantes. Sus magos que te entretenían por la noche. Sí. Sí. Recuerdo. Ajá. Y la verdad que muy bien. Sí, sí. Qué bien. Muy bien, maravilloso. Qué bien. Bueno, ¿el siguiente viaje qué? Pues el siguiente viaje, si podemos, a mí me gustaría hacer un crucero. Ajá. También. Sí. Aunque a mí, Gordon, realmente me da mucho miedo el agua. Ajá. El agua me da pánico. Pero me han hablado y me han dicho que es maravilloso. Ajá. Y si no, pues cualquier viaje que yo haga a cualquier parte me viene bien porque a mí me gusta todo. ¿A ti te gusta viajar? Me gusta viajar. Sí. Entonces me gusta conocer la gastronomía de donde voy, las formas de vida, cómo viven, cómo todo, cuál es allí su... de qué vive la gente. Conocer. Sí. En realidad me gusta viajar. Mucho. Pues muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias, meceres. A ti, Gordon. Y gracias vos y vos. Vos y vos. Gracias, hijo.